¡Estupendo! ¡Estupendo! Esta es la fuente del poder de los gnomos de jardín A lo mejor, si esto estuviese en otra dimensión, podría rebelarme y formar una resistencia Hay que liberar a la gente de estos opresivos gnomos de jardín Contiene justo la energía que necesitamos ¡Estupendo! 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 ¡Gracias! Tengo el rebote y golpee otros objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a usarla! ¡Gracias! 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 Ya tenéis las piezas. Ahora, volved con el plano y acabad vuestro invento. ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Ha acabado! ¡Increíble! ¡Nos has librado de los gnomos malvados! Ya está. Otra dimensión libre de tiranías. Los gnomos han formado una oligarquía. ¿Me oís? Espero que funcione la radio. ¿Andas de la otra dimensión? ¿Eres tú? Pues claro que soy yo. ¿Quién si no os llamaría desde una celda? ¿Te han cogido? ¡Oh, vaya! ¿Y cuándo te va a sacar de allí la resistencia? Tienen asuntos más importantes. De hecho, por eso os he llamado. Os estoy pidiendo ayuda. ¿Y cuándo volvemos a casa? Debemos regresar y ayudar a nuestros amigos. No os preocupéis. Cuando acabemos, Valjit puede mandaros a casa con el otra Dimensionator que hay en la azotea del edificio de Doffensmir. Muy bien. Volveremos. Sabía que podía contar con vosotros. El siguiente paso es... ¡Oh! Han debido de descubrir a Candace transmitiendo el mensaje. Ideas, os han localizado a través de la comunicación que habéis realizado. Veo una sobrecarga de corriente justo donde estáis. ¿Veis algo extraño? ¿Veis algo extraño? ¡No, no! ¿Veis algo extraño? ¿Veis algo extraño? ¡No, no! ¡¿No! ¡Grande! ¡Bola múltiple! ¡Grande! ¡Una bola explosiva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Una bola explosiva 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 ¡Suscríbete!